El río Zahuapan, que recorre el estado de Tlaxcala y desemboca en Puebla, es uno de los más contaminados. A la altura del puente Picasso, uno de los vecinos reportó que esta situación lleva décadas sin que alguien haga algo por mejorarlo. Pues hasta ahorita no han hecho nada. ¿Por qué? Porque llevamos fácilmente como 15, 20 años con esto mismo, este mismo problemático. El fétido olor provoca que las personas prefieran resguardarse en sus hogares porque es insoportable. No, más fuerte es, por ejemplo, de las dos de la tarde, de las tres, cuando ya está calienta más el sol, es cuando se atrasciende más. Un olor fétido y aquí, ¿qué tenemos que hacer más que aguantarnos, vivir así? Lamentablemente, algunas empresas, en especial del sector textil, arrojan agua sumamente contaminada. Pues posiblemente sí, porque también yo no le puedo decir que sí, que sí arrojan, pero sí hay empresas textiles, porque no hemos visto, o sea, hay que recorrer el río para ver realmente de dónde sale la problemática.